Sabor Sabor Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye, qué ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar, ola Ola ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!